Los tendones, una parte del sistema de movimiento que a veces está un poco olvidado. Tenemos claro los músculos, tenemos claro la sensación en la respiración, tenemos claro, a veces no tan claro, el sistema de aporte de energía, el hígado y todo el sistema metabólico, pero los tendones a veces se nos olvidan porque no tienen muchos elementos que dan información y reciben información. Vamos con unos ejercicios muy sencillitos para acordarnos y darle vida a nuestros tendones. Caminar de puntillas, como caminan los masáis, una tribu que son los más elásticos del mundo, caminar haciendo una extensión del tobillo. Es algo que podemos hacer muchas veces cuando nos movemos. Si queremos hacer ejercicios más analíticos, podemos hacer ejercicio este de ponernos de puntillas y bajar muy despacio, siendo muy conscientes que queremos tener tensión en los tendones. Subo más fácil con los dos, bajo con los dos, un poquito más difícil, subo con los dos, me quedo en uno y bajo con uno, mucho más exigente. Dos, me quedo en uno, bajo con uno, con los dos, bajo con uno. Podría hacer estas acciones de rebote activo de un lado limpia al otro y ya le puedo dar doble rebote o triple rebote. Todas estas acciones elásticas van a mantener nuestros tendones vivos, activos y saludables para mantener la elasticidad y la alegría en el movimiento. ¡Gracias!